Se van a enterar, se van a enterar Vamos, 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 vamos Hola, ¿está la alcalde ahí? No, 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 ahora mismo ha pasado No pasa nada, yo entro, yo entro No, 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 yo entro por ahí, un momento A ver, voy a abrir Ay, de verdad que se van a enterar Hombre, 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 señor alcalde ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Te atraco? Que atraco ni atraco, yo no estoy atracando a nadie Que digo yo una cosa, que me he enterado de que se va a inaugurar el alumbrado Y no me ha llamado a nadie ¿Que no te han llamado? Tú has hablado con la consejera de fiesta? La consejera de fiesta no ¿Con Tamara? No, no he hablado Pues, habla con ella Pues voy para allá, venga, muchas gracias, eh Es que esto no puede ser Me la están jugando, me la están jugando Vamos, 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 a ver ¿Por qué es que esto no puede ser? Hombre, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese año habla contigo ¿Cómo estás? ¿Aquí venía a hablar contigo una cosilla? Pues cuéntame Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que me he enterado que se va a hacer el incendio del alumbrado ¡Y no me han llamado! ¿Moti, no lo han leído? ¿No te ha llegado nuestra invitación? ¿Qué invitación? Nosotros queremos que tú estés con nosotros en el momento del encendido ¿En serio? Pero el niño y nuestra niña es mi genia ¿En serio? Por supuesto que sí, eres un fundamental para nosotros ¿Y eso a qué hora es? Mira, Moti, a partir de las 5 de la tarde ¿Eh? Nuestros niños estarán allí, en la plaza del boulevard Los niños estarán jugando con castillos, con pistas de hielo, pasadas o las tenían Mira... Y la idea es que tú puedas estar con nosotros a partir de las 6 de la tarde ¡Qué bien! Pues nada, entonces, ¿me voy para allá? ¡Claro! ¡Que se me va a hacer tarde! ¡Claro! Y a las 6 y media hacemos el gran encendido para el que todos nuestros niños estarán invitados ¿Le puedo dar yo al botón? Mmm, lo pensamos, ¿vale? Vale Bueno, lo negociaremos Vale Pues ya me voy más tranquilo, ya me voy más tranquilo ¡Ay! De verdad Pero como se te ha olvidado invitar a Moti a la invitación Que no, que no, que no había leído la invitación Que por supuesto que viene con nosotros Al final le tengo que invitar y que venga con nuestros niños ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para ahora aguantarlo Ya está, tendremos a Moti ¡Venga!